Un intenso programa del 15 al 20 de abril, el de Fray Máximo Fusarelli, ministro general de la Orden de Frailes Menores, en la custodia de Tierra Santa. Una visita realizada en un momento de gran tensión por la escalada de conflictos en Oriente Medio. He venido precisamente por este ciclo de cercanía y escucha. Creo también que mi misión es importante venir a Tierra Santa no solo una vez cada seis años, sino para estar más presente, para acompañar esta presencia que para nosotros es muy importante. Doy gracias al Señor por poder estar aquí. Doy gracias porque partió el avión, sobre todo, por poder estar aquí en este tiempo. No puedo hacer nada, no puedo solucionar nada, pero puedo estar aquí y esto es muy importante. Esto es muy importante. Estar ahí con la comunidad franciscana totalmente involucrada en la vida del pueblo en los diversos aspectos de la misión. En la mañana del día 16, Fray Fusarelli, junto con Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, el vicario general Fray Ignacio Ceja Jiménez, el visitador general Fray Alois Varot y el visitador asistente Fray Ghirlando, que lo acompañó durante todo el camino, inició la visita en los santuarios que surgieron alrededor del lago de Galilea, Magdala, Tabga y Cafarnaum. Por la tarde, los franciscanos de todos los conventos de Galilea se reunieron para la celebración de la misa en la Basílica de la Transfiguración con motivo del centenario de su construcción. Me ha gustado recordar la experiencia de San Francisco aquí en esta Basílica invadida por la luz, cuyo centenario celebramos ahora. Bajando de este monte, os invito a continuar este camino de luz en las tinieblas de la historia, sabiendo que el Señor resucitado ha vencido nuestras tinieblas y su luz se abre camino entre los hombres y en el mundo. Fray Fusarelli también inauguró la exposición Lux Cenebra, por los 100 años de la construcción de la Basílica, diseñada por Antonio Barluzzi. Después del viaje a Galilea, visitó también a los frailes de Judea en el Santo Sepulcro, donde presidió la misa comunitaria ante el Santuario de la Resurrección. La última vez que estuvo aquí fue en 2021. A continuación, el ministro se dirigió al Monasterio de la Flagelación, donde visitó la sección arqueológica del Museo Terra Santa, dirigida por Fray Eugenio Aliata y por Fray Amedeo Rico, para ver los hallazgos y objetos valiosos conservados en el museo, que conserva un gran patrimonio arqueológico y artístico. Un tesoro custodiado por los franciscanos de la custodia de Tierra Santa desde hace más de 800 años. Al término de la visita, junto con los profesores y alumnos del Estudium Biblicum Franciscanum, Fray Fusarelli celebró una misa en la Iglesia de la Flagelación, durante la cual se recordó el centenario de su fundación. Saludo a tutti, fratelli. Gracias por vuestra misión, dijo Fray Massimo Fusarelli. Acoger la palabra del Evangelio, vivirla, encarnarla con nuestra vida y hacerla amar, es nuestra vocación de frailes menores. Es el centenario del Estudium Biblicum Franciscanum, pero también de otro santuario, la Basílica de la Agonía de Getsemaní, donde Fray Fusarelli presidió la misa e inauguró también la exposición que acoge. En palabras del ministro general, la gratitud por el lenguaje del arte y la gracia de custodiar los lugares santos. San Francisco utiliza a menudo el verbo custodiar, dirigido especialmente a los frailes. Custodia la palabra de Jesús, custodia el don que has recibido. Custodiar es un verbo mariano. María, dice Lucas, custodiaba en su corazón lo que le había sucedido y lo llevaba consigo. Para nosotros salvaguardar los lugares santos significa estar en ellos de manera dinámica, ante todo con oración continua, con intercesión continua. Proteger también significa permitir que estos lugares hablen hoy, incluso con el lenguaje del arte. En la tarde del miércoles 17 de abril, el ministro, junto con Fray Ibrahim Faltas, director de la Escuela Terra Santa y junto con autoridades religiosas y civiles, participaron en la inauguración del teatro de la Escuela Terra Santa en Jerusalén. Cuidar la educación es cuidar el futuro de un pueblo. Fray Máximo deseó que el teatro sea un instrumento de crecimiento, de resurrección a una vida nueva, de educación cultural y de encuentro para muchos en esta ciudad santa, especialmente en este momento. Una parada especial de la visita fue sin duda Belén. La primera parada es la Casa del Niño que desde hace 17 años acoge a niños cristianos procedentes de familias en dificultad. Luego el grupo se detuvo en el campo de los pastores. Aquí recordamos el anuncio del nacimiento de Jesús ofrecido por el ángel a los pastores de Belén, con la construcción de las capillas de diferentes nacionalidades. Le siguió una visita a la Escuela Terra Santa de Belén, la más antigua de las escuelas de la custodia, fundada en 1598. El ministro general y el vicario general pudieron conocer mejor las dificultades de los habitantes de Belén en la actualidad. Luego el grupo se trasladó al centro Michele Pizzirillo, que da trabajo a jóvenes discapacitados en la creación de productos artesanales y artísticos, que se venden en el propio centro. Finalmente, a las 12, todos participaron en la procesión diaria de los frailes hacia la Gruta de la Natividad. Los franciscanos se detuvieron y oraron en el lugar donde nació Jesús. Entre todos los encuentros con los frailes y con la comunidad cristiana de Tierra Santa, Fray Fusarelli celebró también con la comunidad de las Clarisas de Jerusalén y expresó su opinión sobre la comunidad franciscana en Tierra Santa. He encontrado a los frailes mejor de lo que pensaba, dolidos por lo que está pasando, pero también decididos a quedarse aquí. Así que la primera palabra es, por favor hermanos, quedaos aquí. No os quedéis en casa, quedaos con la gente, al lado de la gente, tanto como sea posible. Así que la primera palabra que quiero decir es esta, permanecer como intercesores, del latín intercedere, para caminar entre Dios y los hombres, en medio del campo de batalla. Estamos en un campo de batalla. Permaneced como quien camina entre dos bandos, recordándole a Dios que este es su pueblo. La tercera palabra que digo a los frailes es, mirad ya hacia el futuro. Pensando en los niños, pensando en cómo seguir dando esperanza y confianza a esta tierra. Mientras estamos bloqueados por la guerra, ya miramos hacia el futuro. Las palabras de Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, son de agradecimiento por esta visita. La visita del ministro general ha sido para nosotros muy importante, porque ha sido sin duda un signo de cercanía. Es un momento difícil para toda Tierra Santa, para todo Oriente Medio. Muchos no vienen, muchos tienen miedo de venir. En cambio, el ministro y el vicario general han preferido estar cerca de nosotros, venir a visitarnos para entender cuál es la situación real y también para animarnos. El custodio de Tierra Santa recuerda que el ministro escuchó a los frailes jóvenes, a los frailes que viven y sirven en los santuarios de Galilea y de Judea. Y luego nos animó, nos dio palabras de esperanza. Les estoy muy agradecido porque nos ha animado a caminar con serenidad. Sabemos que a lo largo de los siglos, vivir como frailes menores en Tierra Santa nunca ha sido fácil. Y por eso debemos quedarnos aquí, con la conciencia de que también este domingo el Evangelio nos sugiere que es precisamente la conciencia de quien no tiene miedo de dar su vida. Diría que ha sido una visita muy importante y significativa para mí. Diría que ha sido una visita muy importante y significativa.